Junto al pelotero Pedro Martínez dio el primer Picasso este sábado para la construcción de un complejo educativo y deportivo en Mano Guayabo que surge de un acuerdo entre el gobierno y la fundación Pedro Martínez y tendrá como eslogan Hay Poder en Aprender. Esto va a ser un centro no solo para Mano Guayabo donde tú creciste y donde tienes tus raíces, va a ser un centro nacional y con tu nombre va a tener también una repercusión internacional. Y yo no quiero que ustedes les den las gracias al gobierno, al presidente somos nosotros que tenemos que darle las gracias a ustedes que han decidido que se pueden preocupar entonces de volver a su comunidad y obviamente con una alianza porque ustedes están poniendo el terreno una alianza con el gobierno como debe de ser. Ustedes saben señores el oasis que va a ser este centro no solamente en Santo Domingo Oeste, no solamente en Mano Guayabo. Yo les decía Pedro esto va a ser un centro nacional, aquí van a venir de todo el país. Más tarde el mandatario participó de la puesta en circulación del libro Construyendo Futuro, 30 años de la ingeniería estructural de la autoría de Nelson Morrison. La actividad se realizó en el auditorio Profesor Juan Bosch, Biblioteca Pedro Enrique Sureña. Choferes que cubren el tramo carretero Dajabón-Copey y las comunidades aledañas hicieron un llamado al gobierno para que concluyan los trabajos de construcción de esa carretera, un reclamo que se ha extendido por más de 20 años. César Montesinos con más en la siguiente historia. Choferes que transitan a diario por la carretera que conduce desde Dajabón-Copey, las Matas de Santa Cruz a Simangá, reclaman de las autoridades del gobierno y principalmente del Ministerio de Obras Públicas la terminación de esta carretera que por más de 20 años lleva en construcción y nunca terminan, según manifestaron. La verdad es que nosotros estamos agobiados, ya estamos desesperados, tenemos unos tientos de vehículos ahí, se nos han destruido todos, ya lo que ellos producen no da para comprar los repuestos. Una carretera que de los años Balaguer, de los 80, estamos batallando con esa carretera y no la hemos podido lograr para que nos lo hagan. Estamos ya que no aguantamos más. No, no, esto no sirve, esto no sirve totalmente, esto no sirve. Aquí esto es lo que hay en una ratería. Gobierno viene y gobierno va y nunca hace nada. Le hagamos llamado a Obras Públicas que vengan y vean lo que está pasando aquí porque esto solamente ya, por aquí casi nada más pueden caminar animales. Esta carretera es peligrosísima. Aquí a cualquiera la atracan, mira los ramos ya están cruzando de carretera a carretera. Mire, la condición de esta carretera que está, yo la entré nueva aquí y ya la tengo destruida ya por medio de la carretera. Ellos están esperando que el presidente de la República no haga por esta carretera y ya usted está viendo la condición que está. Tanto los choferes como personas que transitan por este tramo carretero llamaron la atención de las autoridades del Departamento de Limpieza de Horas Públicas porque tampoco podan los laterales de esta carretera que conduce desde el cruce de Copey a la zona de Mangá, Guayubín. César Montesinos, Noticias S.I.N. Una multitud capturó a un supuesto ladrón en Bonao quien había sido identificado como el autor de varios robos de motores y pasolas. Según el corresponsal Johnny Alcántara los municipios golpearon al hombre solo identificado como Jeffrey hasta que confesara los delitos y posteriormente fue trasladado al Departamento de Investigaciones Criminales. La policía informó que en los 113 allanamientos realizados en las últimas 24 horas en toda la geografía nacional con el acompañamiento del Ministerio Público fueron detenidas 595 personas, entre ellas 8 reconocidos delincuentes. El reporte preliminar de los operativos realizados resalta la incautación de 24 armas de fuego que eran portadas de manera ilegal cuatro de ellas de fabricación artesanal y 39 armas cortopunzantes mientras que fueron retenidos 32 vehículos por falta de documentos y otros dos para fines de investigación. La institución indicó que fueron ocupados además 44 mil 525 pesos en efectivo y 20 celulares. Con la meta de recolectar más de 37 mil litros de leche para beneficiar a niños en situación de vulnerabilidad los miembros del Club Activo 2030 en la República Dominicana en alianza con Tetra Pak anunciaron la nueva edición del Lechetón. Lechetón Activo 2030 es la colecta de leche más grande del país y en este 2021 se realizará de manera virtual y presencial en algunas localidades. Del 16 de octubre al 14 de noviembre pueden realizar sus aportes al proyecto a través de la página web www.do.lechetón.com La colecta se estará realizando desde el 16 de octubre hasta el 14 de noviembre y se beneficiarán a niños, niñas y adolescentes que viven en 70 albergues del territorio nacional. El COE mantiene 13 provincias en alerta verde y amarilla ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas así como la ocurrencia de deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas debido a que una vacuada en altura proporcionará inestabilidad y junto con el calentamiento diurno producirán nublados con aguaceros. Las provincias en alerta amarilla son La Vega y Monseñor Noel mientras que en verde se encuentran Ato Mayor, San Juan, Monte Plata, Elías Piña, Azua, Santiago, Santiago Rodríguez, Tajamón, Puerto Plata, San José de Ocoa y San Cristóbal. Se reportan inundaciones en las principales vías de Bonao producto de lluvias que se registran desde este viernes. Aunque no se han notificado desbordes de ríos y cañadas la provincia se encuentra en alerta amarilla. Las lluvias registradas durante la tarde de este sábado causaron inundaciones en diversas comunidades del municipio Constanza. El sector La Mina, El Cercado, Las Aullamas y El Chorro fueron las más afectadas. A decenas de viviendas penetró el agua. Debido a esta situación, las autoridades municipales acompañados por miembros de la Defensa Civil, bomberos y otras entidades procedieron a la limpieza del puente de la avenida Mella del río Pantunflas, cuyo caudal se desbordó por la obstrucción de un tronco y basura acumulada. Les mostramos en sus pantallas la pregunta de Twitter de esta noche. ¿Cree usted que la sentencia de 30 años a los verdugos de Yokairi actuará como disuasivo a nuevos ataques con ácido del diablo? Veamos aquí algunas de sus respuestas. Jeremy dice, quizás en algunos surge efecto, pero a la gran mayoría no le importa que lo condenen porque al ser de mentes cortas se cierran en cumplir su objetivo que es hacerle daño a la que una vez dice que le tuvo amor. Las autoridades deben sancionar la venta de ese químico. Sanjurjo, el analfabeto, dice, buenas noches. Creo que no porque esos ataques con ácido a mujeres son más por celos de personas que están enfermas psicológicamente, pero sí está bien los 30 años a estos. Elliot Cruz, ¿y quién es que lo paga? Quizás son ellos mismos de lo que ganan. Si no es así, hay una expresión muy conocida entre los jóvenes de ahora. Una, mientras que Luis Armando dice, una vagabundería... Una vagabundería imperdonable del Congreso para hacer turismo. Esta respuesta no tiene que ver con nuestra pregunta de Twitter de esta noche. Nosotros, mientras tanto, les recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba SIN 24 horas, rayita de bajo, oficial. Ahí podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido.